Esta noche tengo de invitada a una chica que nos divierte con sus TikToks acerca de G-Pop y en especial de BTS. Sí, démosle un caluroso aplauso a Niniz. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Bienvenidísima, es un placer para los que han dicho así para mí tenerte esta noche con nosotros. Nada, muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, eres colombiana. Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de tu infancia. Creo que tengo muchas anécdotas de cuando era pequeña bloqueadas, pero de la que más me acuerdo en este momento fue cuando estaba aprendiendo cómo manejar bicicleta, que me habían comprado una, pero la bicicleta era demasiado, demasiado alta. Y yo me creía literalmente Superman. Entonces, pues había como, nosotros vivíamos muy lejos de acá de la ciudad y había como pues una bajada demasiado empinada. Y yo me fui creyendo que yo sabía mucho, pero yo era literalmente la primera vez que cogía la bicicleta. Y nada, la cuenta fue que yo terminé en un árbol. ¿Cómo? No supe. Bueno, pero lo importante es que aprendí a manejar bicicleta. Ay no, yo una vez también sí me pasé, pero ya creo que tenía como nueve años, pero estaba en la bici y había unas escaleras. Y yo había visto en la tele que podían pasarlas, ¿no? Y dije, pues YOLO, yo también puedo. ¿Y cuál? Terminé. Y exactamente había una fiesta. Y rápido uno de los invitados me ayudó a levantar y yo con toda la pena, toda roja. Y yo, ay gracias. Pero nunca se me olvida de esa caída que sí estuvo. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Con eso aprendí a manejar ciclo, pero lo que no se me va a olvidar es que también había como mucha gente en mi casa. Y me decía, ¿qué ocurre hacer eso, Lina? Y yo, ay, es que yo soy Spiderman. Es que esa es la inocencia de cuando uno es niño, ¿no? O sea, uno cree que realmente puede hacer todo y creo que gracias a nosotros es que existe leyendita de no lo haga en casa. Literal. Muy bien. Estudiaste diseño gráfico y actualmente estás estudiando administración de empresas e idiomas. Una chica muy, muy preparada. Platícanos por qué estudiar estas carreras. Bueno, yo creo que he cambiado como mucho en los aspectos de que me gusten las profesiones o de las profesiones que siempre he querido estudiar. Primero que debería estudiar comunicación social. Después quería estudiar canto. Después quería estudiar baile. Pero pues la primera ya empecé a estudiarla mientras estaba en el bachillerato que fue administración. Ya no me quedaba otra opción tampoco. No es que mi familia tuviera como muchos recursos para pues para pagarme la carrera que yo quería desde entonces. Entonces pues yo empecé a estudiar administración y ahorita y pues por gracias a eso se me dio como la oportunidad de tener varios cursos. Y ahí pues que empecé a estudiar diseño gráfico porque pues también me empezó a apasionar como gracias a algunas cosas que veía en administración. Terminé el curso y cuando me gradué pues me gané el 80% de una beca en idiomas y pues ahorita la estoy aprovechando mucho. ¿En qué idioma? ¿En inglés? Me la gané para Corea. Lastimosamente no puedo. Ah, vamos. Por la pandemia. Pero sí, ahorita estoy estudiando como inglés y coreano al tiempo. ¡Qué bien! Eso está súper interesante. Fíjate, ahorita pues sí estamos en etapa de pandemia, ¿no? Y muchas cosas están muy volátiles. O sea, ya entramos a una nueva cepa y etcétera. Entonces que sí, que no. Que el área de la medicina dice que hay que cuidarnos, que no hay que bajar la guardia. El lado de la economía dice que estamos muy bien, que no es cierto, que todo está bien. Entonces, o sea, ya no sabemos de aquí el irme, ¿no? Eso es como partido de fútbol. Se pasa en la bolita y no nos dice nada claro. Pero en el caso de diseño gráfico, ¿qué es lo que más te gustó o te quedaste de wow, de verdad aprendí esto en diseño gráfico? Yo creo que básicamente la forma en la que podemos expresar nuestras ideas mediante las cosas que pasan o mediante las cosas que podemos hacer. Creo que una de las cosas que yo siento personalmente que más me destacan es la imaginación. Y gracias a diseño gráfico, pues pude desarrollar un poquito más eso. Puedes explayarlo. Muy bien. Ahora, hablando de esta imaginación y creatividad, cuéntanos de tu proceso como creadora de contenido. ¿De dónde vino este boom? Realmente no tengo absoluta ni la mínima idea cómo empecé con esto de los videos. Yo solo quería subir un video de memes a TikTok y se hizo viral de un momento a otro. Yo no subía mi cara primero que todo porque pues no tenía como la confianza en mí misma de decir, las personas de verdad van a, van a, no me van a criticar por lo que soy. Exacto. Sería, eran como muchas dudas que yo tenía. Entonces yo subí varios videos y ya cuando llegué como a los 10 mil seguidores, como que las personas me empezaron a decir, muestra tu cara. Y subí un video y tuve como mucho apoyo, como que las personas me decían, no tienes como por qué tener como prejuicio sobre ti misma. Y ya, ahí empezó. Yo solo quería subir un video para verlo pues años después y decir, yo de verdad me reía de esto. A mí esto de verdad me causaba gracia. Ya te tocaste un punto muy interesante porque a veces uno es su peor crítico, ¿no? O sea, los demás no lo ven, o sea, no lo ven con todo ese drama que quizás a veces nosotros sí lo vemos. Y es muy curioso porque yo también me ha pasado que he tenido etapas en las que soy muy crítica. O sea, me critico, pero así fuerte. Y pasa el tiempo, uno pasa el tiempo, como menciona, ¿no? Pasa el tiempo, ves atrás y ya te das cuenta que las cosas no eran tan dramáticas como tú lo pensabas, ni eran tan fatales y no estabas tan fatal tampoco. Y es como que, ah, ok. Sí, es que como dicen por ahí, muchas veces el peor enemigo es uno mismo. Sí, 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 sí. Ahora, este, hablado de las plataformas y demás, TikTok pues es la número uno por excelencia, ¿no? Es muy divertida, hay mucho tipo de contenido para hacerse, está entre los tops sobre generaciones que están ahí. Ah, pero también hay otras plataformas. Tenemos a Instagram, tenemos Facebook, YouTube, este, Kiwi, que anda por ahí también apareciendo. De todas estas plataformas, ¿cómo ve su crecimiento y la pelea que hay entre ellas? Yo creo que en ese momento la pelea que, pues, la pelea más grande que hay, y yo creo que va a haber en este, pues, más que todo, porque YouTube en este momento como que también está bajando un poquito, sería como de Twitch y TikTok. Yo creo que esas dos plataformas están peleando mucho y creo que en este momento arrancar en Twitch sería como una muy buena idea. A ver, platícanos un poquito más de Twitch, porque creo que eres la primera que nos menciona así de Twitch, porque casi todos se enamoraron de TikTok, ¿no? Así como que TikTok, TikTok, TikTok. Pero, ¿qué beneficios pueden obtener los creadores de contenido? Estos que quieren empezar esta carrera, porque es una carrera ardua, porque 60 segundos no son 60 segundos a la hora de grabar. Entonces, platícanos, ¿por qué sí estar en Twitch? ¿Cuáles son los beneficios como creador? Creo que muchas veces, pues, como creador, o sea, tengo como algunas cosas de algunos en vivos que he hecho, no solo en Twitch, sino también en diferentes plataformas como TikTok. La primera es que en Twitch tú ganas como una audiencia muy fiel y tienes interacción con ellos. Tú cuando subes un video a TikTok solo tienes que esperar mucho tiempo para ver los comentarios o tienes que esperar mucho tiempo para que el video se suba. Mientras lo editas, en cambio en Twitch tienes como una interacción en tiempo real con las personas y les puedes responder y ellos van a estar como más pendientes de lo que tú haces y tú de lo que ellos ven. Y, pues, como que vas a saber si les gusta o no les gusta, pues, el contenido que tú estás haciendo en ese momento. Interesante. Entonces, no sé si has escuchado también hablar del metaverso de Facebook, que ha estado muy sonado ahorita, que es como esta gamificación de introducirnos a este videojuego de la vida real. Sí, sí, sí. He estado, pues, no es que esté muy informada del tema, pero sí he visto que muchas personas también como que están interesadas en meterse en eso. Yo no. ¿Cómo ves? Todavía no. Todavía no. Pero, ¿cómo ves el futuro? Con todas estas nuevas plataformas que estamos viendo, estas guerras entre plataformas y demás, ¿cómo consideras que va a ser un futuro para los creadores de contenido? Ya viajando un poco, ¿no? Ahorita, no, ahorita viajando yo creo que más que todo el contenido se va a ver más que todo en vivo. O sea, ya los videos grabados, de cierta manera, no tienen la misma repercusión que puede tener un directo. Por supuesto que para ganar gente en directo es muchísimo más difícil y muchísimo más, tiene como mucho más trabajo diario, pero sí, siento, siento que los en vivos van a ganar muchísimo más repercusión en unos años. Bastante interesante. Ahora, ¿cuál es tu sueño más grande relacionado con tu profesión? Yo creo que más que todo no sería como tener como mis ingresos, sino que me haga feliz hacer lo que hago, ya sea en administración o ya sea en la parte de idiomas. En administración yo creo que sería como trabajar en la empresa que quiero o ser dueña de mi propia empresa, de cierta manera. Y en la parte de idiomas yo creo que es traducirle a los artistas que yo quiero, porque realmente yo quiero ser traductora. Entonces, sí, sí tengo ahí como mi sueño, estoy como en la mitad del sueño que quiero. Muy bien, ahora, ¿qué es para ti el éxito? Yo creo que el éxito es muy relativo dependiendo de lo que hagas o de lo que quieras hacer. Para un artista como BTS, el éxito es ganar premios, el éxito es subirse a un escenario, que las personas vean sus videos musicales, que les guste su música y sus letras. Y para un panadero el éxito es vender su pan y que a las personas les guste su pan. Entonces, yo creo que el éxito es muy relativo dependiendo de lo que quieras hacer y de la felicidad que te dé hacer tu profesión o lo que quieras. ¿Qué es para ti la felicidad? Y sentirse pleno, la felicidad es hacer lo que te gusta y sentir que, no sentir que eres aceptado, sino sentir que tú realmente te sientes aceptado contigo mismo. Claro que sí, como dicen por ahí, para los gustos los colores. Totalmente. Ahora, ¿alguna lección de vida que tengas muy presente? Yo creo que, como estábamos hablando ahorita de los prejuicios, yo era de esas personas que decía, ¿tú escuchas K-pop? Es que el K-pop es de esos, es para esos. Y terminé ahí metida simplemente porque yo no sabía el significado que esas personas le daban a escucharlo o el significado que cuando, pues, buscas o le coges cariño o te aferras de un artista, tú le das a ese artista. Yo no sabía hasta que encontré a BTS de cierta manera y hasta que ellos me dijeron como, toma mi mano y trata de salir adelante con lo que puedas. Entonces, sí, yo creo que más que todo la lección de vida más grande que tuve cuando entré al mundo del K-pop y de esto en general es a no tener prejuicios de las personas sin conocerlas y sin saber realmente lo que pasa con ellas. Muy bien. ¿Existe alguien o algo que te inspire? BTS. Siempre lo diré. Yo creo que BTS me sacó. BTS llegó en un momento muy, muy, muy difícil para mí y me ayudaron muchísimo. O sea, no puedo decir que directamente lo hicieron, pero ellos sin saberlo como que me ayudaron mucho y me dieron como la fuerza. Aparte, yo creo que las historias de cada uno es una motivación. Cada uno tiene como su historia en sí y cada uno es como su propia guía para cada una de las personas que los escuchan. Entonces, yo creo que ellos han sido como una gran motivación para mí para poder salir adelante. Ahora, ¿libros, películas, series y videojuegos que te guste ver o leer? Uf, tengo muchos. Tengo muchos. Me encanta todo esto de los videojuegos. No es que esté muy informada porque puede ser tiempo. La vida del adulto es difícil. Pero películas, más que todo, ahorita estoy muy enganchada con algunas series. Y nada, o sea, me gustan mucho como los K-dramas. Ahorita estoy, como hablaba anteriormente en Twitch, enganchada con los creadores de contenido ahí, los streamers número uno. Y siento que como que son un buen apoyo cuando estás solo o cuando tienes que hacer un trabajo. Entonces, la voz ahí de fondo. Entonces, sí. Siento que me engancha mucho eso. ¿Quiénes son tus streamers favoritos, entonces? Ahorita estoy viendo muchísimo como los número uno que están en la plataforma, que son Ibai, que son Auron, que son Juan Guarnizo. Y así. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, si vamos a dividirlos por casos, en el caso de Ibai, ¡qué locura, ¿no? O sea, cómo inició realmente como un, este, un, ¿cómo se le podría llamar? Un locutor, no locutor, pero comentador, ¿no? De LOL. Empezó como comentador de LOL. Y poco a poco, eso fue escalando hasta que se fue codeando con gente muy importante en el mundo de los deportes. O sea, es algo sorprendente y la repercusión que tienen los jóvenes, ¿no? Ahora, en el caso de Auron, o sea, es una leyenda viviente porque son años y años y es la muestra, ¿no? De renovarse o morir. ¿Por qué? Porque él empezó con un contenido muy ácido, muy humor negro, muy específico en YouTube, pero poco a poco lo fue haciéndolo family friendly y la comunidad siguió muy fiel a él. O sea, es un personaje muy querido. O sea, realmente tiene, se tiene el respeto de, de los, de los que están ahí. Es alguien de respeto. Y ya ahora está en esta nueva etapa, ¿no? Sí, pues como yo decía, o sea, Ibai fue una persona que empezó como, como tú decías, como comentarista y se enganchó en el mundo de los deportes. Pero ahorita en Twitch tiene como diferentes tipos de espectadores que así no sepan nada de deportes. Lo ven, tiene, yo qué sé, 80 mil, 90 mil personas viéndolo jugar Minecraft. Entonces, sin saber él nada de Minecraft. Entonces, es como una forma que él tiene también de conectar con las personas, como decía anteriormente. Y es una forma muy bonita en la que puedes hablar con tus seguidores e interactuar con ellos. Y ahora, el último caso. En el caso de Auron, ya para terminar, pues él, ahora en esta nueva faceta de streamer, que al principio, él llegó a comentar, ¿no? Que no le, no le daba mucho tiempo. O sea, dijeron, sí, vete a streamear. Y él decía honestamente, pero no me den muchas horas porque dudo que pueda. O sea, no puedo con mi tiempo. Y de repente, solito se suelta ya y ahí está, ¿no? Porque como bien mencionaste, le agarró. Seis horas. Exacto. Le agarró mucho cariño al formato. O sea, fue de que, como tú dijiste, sale en el momento, lo que sucede, pam, pam, y listo. Entonces, es muy curioso como, es verdad, ese nuevo tipo de formato, que son los lives, realmente va a tener una repercusión más a futuro. O sea, no es de que se va a estancar y ya va a desaparecer. No, eso va a seguir teniendo vida. Y en el caso de Guarnizo, este, él empezó siendo diseñador gráfico de portadas. Ese fue el cómo él poco a poco se empezó a sumergir en el mundo sin darse cuenta, ¿no? Porque él nomás ocupaba eso para el ninelito, para trabajar. Pero poco a poco, una cosa la llevó a la otra y ahorita está entre los top de streamer. O sea, es algo sorprendente y también codeado con los grandes, ¿no? Incluso hace poco también estuvo en un podcast y entre sus amigos estaba Fernan Flow. Así nomás, tranquilamente. Entonces, bastante interesante. Yo creo, sí, yo creo que en el caso de Juan también es muy interesante como él también escaló. Porque, como muchas personas, así como el Mariana lo está haciendo en este momento, lo hacen de un momento a otro. Yo creo que muchas veces también consta de suerte. O sea, no solo es la constancia que tengas con el trabajo, sino también que va un poco de suerte. Muchas personas se esfuerzan constantemente por cinco, seis años todos los días y no logran lo que estos streamers también están logrando en este momento. Entonces, yo creo que también hay como un 50-50 de los dos. Como estar en el momento y la hora adecuada, ¿no? También cuenta mucho. ¿Cuáles son tus grupos favoritos de K-pop? Por supuesto que en el número uno está BTS. Por supuesto. Yo creo que se nota mucho que soy muy prioridad Bangtan. Pero, por supuesto, que me gusta escuchar. Soy como muy oyente casual. No me considero parte de esos fandoms porque tendría que estanearlos mucho, tendría que subir mucho contenido. Y siento que le doy mucha prioridad a BTS en ese aspecto. Pero me gustan mucho Stray Kids, me gustan mucho NCT, me gustan mucho Mamamoo. Siento que son excelentes artistas y que muchos de ellos tienen unos conceptos muy buenos para escalar dentro de la industria. Sí, la verdad que sí. Esos grupos que mencionaste, por ejemplo, yo no los veo terminando en dos, tres años. O sea, no. Son grupos que, la verdad, sí se van a conservar porque tienen una muy buena calidad. Sí. También hay solistas. O sea, ahorita después de que se separaron varios grupos como dentro de la industria quedó Jackson, Jackson One. Me parece un excelente artista y como la forma de filmar que tienen los videos y las letras que le pone también me parece muy buena. Hablemos del tema central de este podcast Infamous K-Pop, la globalización de BTS. Sí, porque como ya lo saben, tenemos aquí a la experta en el tema. Así que vamos a explicar con ella un poquito más de esto. Cuéntanos, ¿qué está pasando con todo este fenómeno de BTS, esta globalización? Bueno, yo creo que hay mucha controversia. En eso se, como que se engloba todo lo del BTS Fade The Way o los otros grupos pavimentaron su propio camino, no sé qué. Incluso tuve un video muy controversial por eso, por ahí en TikTok. Y pues, no sé, siento que en ese momento BTS está como en el pico más alto y sigue escalando de su carrera. Y pues, aparte de eso, como que también por un lado es bueno y por el otro es malo. Primero porque en este momento no digamos que el racismo y la xenofobia se haya acabado mucho. Y hay personas que también discriminan por eso. Entonces, siento que es bueno que BTS esté escalando, pero también hay que tener como mucha fuerza, no solo de parte del fandom, sino de parte de ellos mismos tener la fuerza mental para enfrentar lo que se les viene. ¿Como por ejemplo? Ahorita, pues como ya saben, se viene el World Tour porque es que ya lo confirmaron, solo para que lo confirmen. Entonces, yo creo que muchas cosas, o sea, la parte de los SACENX también es una parte muy controversial de cierta manera porque muchas personas aprovechan de eso y lo cogen concierto morbo primero para ganar dinero porque pues lo que vimos en los conciertos de Los Ángeles era que esas personas que así no les gusta BTS y así los discriminen de una u otra forma compraban los boletos y lo que hacían con esos boletos era revenderlos el triple de caro. Entonces, lo que hacen es aprovecharse y los chicos se dan cuenta de eso. Así uno no sepa o ellos mismos saben como lo que pasó ahorita con el show de Jimmy, James. entonces sí es un poquito difícil como fandom apoyarlos y que no se enteren de esto porque pues como sabemos ARMY es un gran fandom. Fíjate, hay varios temas aquí, ¿no? Empecemos por el punto de los boletos. Honestamente en Estados Unidos suele suceder mucho eso. Creo que no solamente en Estados Unidos, esto debe ser un problema global, ¿no? Es un problema que tenemos latente en todas partes. El punto de la reventa de boletos entendemos que la gente tiene que comer, tenemos que hacer un trabajo, pero el excesivo precio sí es bastante y no es sano porque realmente a veces uno está ahí presente esperando el boleto cuando se supone que ya los van a soltar y resulta que están agotados y es como que, dude, pero si aquí estuve, no me fui. ¿Cómo es que ya no hay? Entonces, sí es muy triste eso. Eso pasó, eso pasó mucho en el concierto de Los Ángeles, pues en los cuatro días de conciertos que la gente se quejaba mucho de haber estado y de que después empezaron a salir reventas por 20 mil dólares, 30 mil dólares cuando el mayor boleto pues de mayor rango de dinero que había era de 450. Entonces es también como una forma que tienen de aprovecharse de ARMY y de aprovecharse del éxito de BTS. Sí, es muy triste como porque también me acuerdo de otros conciertos de artistas y pasaba el mismo fenómeno. Entonces, sí es un problema que tenemos a nivel global con, no solamente con un grupo sino con todos en general es un abuso en el cual sí deberían de tomar carta en el asunto los países correspondientes que esté pasando todo eso porque no no es sano al consumidor. Entonces, ahí sí debería tomarse esas cartas porque es un fenómeno que se repite vez tras vez cuando realmente un grupo la peta como se dice, ¿no? Cuando realmente un grupo despega y realmente está en ese auge y foco del público que abusen de esta forma los revendedores. Pero bueno, hay un artículo que dice la influencia de BTS en la economía de Corea del Sur. ¿Te parece si lo leemos y vamos desglosando con puntos que tú sepas y demás? Dice muchos se han preguntado cuál es la fórmula del éxito tras BTS pero no es una respuesta que se pueda dar tan fácil ni tampoco con un solo argumento. El grupo colocó en práctica muchas herramientas que fueron sumando a su carrera hasta lograr lo que son hoy. Su empresa desarrolló técnicas de marketing que merecen un estudio más profundo y sus éxitos han logrado afectar la economía de un país. Una de las cosas que Big Hit Entertainment hizo distinto fue apostar a la globalización del grupo y no limitarse a un mercado local ya saturado. Desde sus inicios las estrellas aprovecharon el HALU para hacerse conocer dejando a lado el argumento del idioma o las diferencias culturales para explorar otras latitudes. Ahora con 7 años de carrera BTS se ha convertido en la cara del K-pop y ha logrado hitos que solo se hicieron posibles con el buen manejo de herramientas que les permitieron mantener un contacto con fans de todo el mundo. Gracias a la relación que crearon con su público los artistas pudieron desarrollarse en otras áreas y aumentar el valor de su marca cuestión que les dio la oportunidad de hacer imagen de importantes marcas y productos de la península coreana. Creo que de esto pues yo ya había hablado un poquito sobre el tema este de BTS porque ahí entra el tema del BTS Pave the Way. Creo que es indegable o es imposible dejar de hablar de esto cuando se trata de BTS y hay mucha controversia por eso. Creo que muchas veces interpretamos que pavimentar el camino de cierta manera van a ser los primeros que lleguen pero pues hay diferentes percepciones de esto y siento que BTS en este momento y desde que empezaron prácticamente su carrera empezaron a globalizarse y a buscar como diferentes formas de quedarse dentro de esa globalización y de seguir escalando dentro de los diferentes países no solo quedándose en Corea y esto pues también fue muy reconocido como por el presidente y por la economía también que creció mucho o el turismo que también se aumentó mucho después de que BTS empezó como a tener ese tipo de globalización no solo dentro de América sino de diferentes continentes y nada yo siento que en este momento los chicos están creciendo de una manera impresionante y lo van a seguir haciendo se van a convertir en un gran fenómeno fíjate me llama mucho la atención el cómo no mencionan que la compañía ha tenido muy buenas estrategias de marketing y ha creado una relación muy importante con los fans y en este caso como tú bien tú bien lo manejas la administración de empresas y demás entonces bien podrías saber acerca de qué tan importante es en una agrupación tener ciertos puntos muy marcados ese logotipo es un chaleco antibalas así inició ahorita ya se ha modernizado pero sigue siendo un chaleco antibalas minimalista pero ahí está ese chalequito a mí no me digan que no porque si unen las piezas y sigue siendo el chalequito antibalas pero más más elite total este me llama mucho la atención hablando de marketing cómo ha sido la jugada más inteligente por parte de una compañía el cómo identificar a un grupo ¿no? porque existen miles de grupos en el k-pop kawai etcétera otros más rudos también pero hasta este momento no había habido uno que literalmente usara un chaleco y la palabra esa palabra que es tan poderosa porque lo es el nombre del fandom army es demasiado poderoso ¿por qué? porque realmente se han comportado como eso como un ejército y ante todo se les reconoce globalmente por eso también por la fuerza y es muy curioso cómo las palabras dan poder ¿no? y se ha demostrado entonces ha sido una jugada muy inteligente del departamento de marketing de diseño y demás porque han sabido transportar la idea principal que debe ser la protección la seguridad el estar cuidándose como fandom pero lo han transportado de una manera que realmente se ha convertido en algo pero más allá ¿no? de los límites sí yo creo que en este momento las personas pues hay muy pocas personas que no conocen el significado de army y no de army como ejército del gobierno sino de army como fandom de BTS entonces yo creo que también como tú dices las estrategias de marketing no solo en la mercancía que utilizan sino también en los mensajes que quieren dar y en la conexión que quieren pues hacer fandom grupo es muy buena y yo creo que eso muchas veces es lo que conecta al fan con el artista y eso es lo que la empresa quiso hacer con BTS y lo logró de una manera espectacular sí y otro otro detalle que podemos agregar es el el tema de las letras las letras de BTS porque no va uno ni van dos van miles y miles de casos y de hecho en TikTok he visto muchísimos videos de chicos incluso personas grandes que hablan de cómo las letras de BTS los han llevado de la mano en momentos muy difíciles cómo han estado cómo han sentido esa cercanía y el que ellos han estado para para ellos como apapachándolos cuidándolos en ese momento y es otra también otra cosa muy interesante porque en el K-pop sí es muy diferente el K-pop a la música convencional porque sí o sea te pueden cantar una canción triste pero con tonos alegres o te pueden cantar o viceversa ¿no? tienden ellos a jugar mucho con esto y tienden a tener letras muy interesantes pero específicamente en el caso de BTS es muy curioso cómo su enfoque ha sido totalmente ese apapachar a sus radioescuchas principalmente y eso ha retribuido ese agradecimiento y ese impulso que les ha llevado a donde están ahorita sí yo creo que yo me considero parte de esas personas que entraron gracias a sus letras y a los discursos de Namjoon yo siento yo siento que la forma en la que ellos no solo quieren transmitir con sus letras lo que ellos sienten sino con la forma en la que ellos quieren conectar con los fans o con las personas que los escuchan por medio de las canciones es muy buena yo entré al fandom literalmente en la época del Love Yourself que pues literalmente nosotros como fandom decimos o nosotros como ARMY decimos que nosotros entramos al fandom en el peor momento muchas personas pueden no sentirlo así pero personalmente yo lo siento así y siento que las letras de ellos ayudaron mucho o sea muchos dicen como es que porque cantar en coreano no les vas a entender o es que porque les vas a entender es que como les vas a entender para eso existen los subtítulos y creo que a veces leer leer y profundizar un poquito más en lo que ellos están cantando en las letras de ellos es mucho más emotivo o nos conecta muchísimo más que solo escuchar la canción y ya exacto y ese es otro punto muy interesante que al final del día un idioma no es para darte un estatus y no es para que te sientas mejor que el de al lado los idiomas sirven para comunicarte para entender lo que el otro te está diciendo esa es su función primaria y ese es el punto de toda esta historia comprender que es lo que el otro te está diciendo y como bien lo dices para eso están las traducciones para eso está todo esto que gracias también a este punto de las traducciones más se ha acercado la gente a esto y otro detalle que podemos agregar a esto que estamos hablando es que un país su idioma puede desaparecer si no está sostenido por importancia hay países que no han sobrevivido sus idiomas no han sobrevivido regiones áreas que no han sobrevivido y curiosamente toda esta bomba de la esta ola del HALU ha ayudado y se ha mostrado como parte también de su por eso la parte de la economía el K-pop los dramas y demás porque les han permitido tener relevancia ante otros países a pesar de que Corea está tan chiquita les ha tenido la oportunidad de dar esa importancia y de realmente demostrar que son un país que deben de conservar su idioma porque más personas están queriendo aprender el coreano están queriendo aprender de la cultura están queriendo ser parte de la cultura también creo que una de las estrategias más importantes que está utilizando Corea en estos momentos con respecto a la desaparición del idioma es lo mismo el arte la música el K-pop aprovechando muchísimo estos dotes que tienen no solo de baile sino de canto o de otros artes en particular para mostrar que son buenos que tienen que pueden y que muchas personas se pueden interesar por el idioma y por la cultura y hablando de esto dice otro gran ejemplo de su trabajo en la industria lo dieron este año bajo un complicado contexto BTS adoptó su agenda y proyectos a un entorno digital sin sacrificar la experiencia del usuario un concierto virtual con más de 700 mil espectadores fue el resultado que habían esperado dejando en claro su capacidad para adaptarse a las circunstancias con Dynamite el poder de ARMY como se denomina su club de fans quedó evidenciado en YouTube y la lista de Billboard donde el tema debutó en el primer lugar siendo la primera vez que un grupo coreano alcanzó esta posición el hito fue tan importante que recibieron las felicitaciones de colegas hicieron rueda de prensa e incluso el presidente Moon Jae en público una felicitación en sus redes sociales hablando sobre el hecho y ahora también hay que decirlo ¿no? cuando sucedió esto de Blood la canción que los llevó ahora sí que a los cuernos de la luna porque BTS ya era importante en Corea ya era importante en a nivel internacional internacional pero con el K-pop no con los fans de K-pop pero estamos hablando que a partir de Blood se niveló a nivel a nivel de los demás grupos o sea ya no era solamente estamos hablando de K-pop y ahora estamos hablando de un grupo que está a nivel internacional con artistas de la talla de Ariana Grande de Justin o sea todo este gremio ya ellos ya estaban a la par ya no eran el grupo de K-pop ya eran el grupo coreano BTS que es una diferencia enorme para un grupo coreano o sea es algo abismal y cuando fue esas presentaciones este en premios me llamó mucho la atención como la primera vez que ellos se presentaban me parecen los Billboard ¿con qué canción fue? si fue con con Fake Love fue con Fake Love con Fake Love cuando se presentaron que los presentó esta Kelly Clarkson ella no daba crédito porque estaban gritando tanto las fans cuando uno miraba las cámaras la gente que estaba ahí los productores escritores los compositores etcétera toda la gente que estaba ahí del gremio musical en Estados Unidos no daban crédito a por qué las fans gritaban tanto por un grupo no lo podían comprender no podían dimensionar qué estaba pasando o sea si llegaste a notar esas caras de shock abismal de qué dónde estamos por supuesto por supuesto creo que muchas veces la percepción que se tiene del fandom por este tipo de cosas es las fans locas las fans locas de los coreanos pero esas personas no saben como la emoción que le da uno que estas personas por fin tengan el reconocimiento después de tantos años porque sabemos que el trabajo de un idol antes del debut es demasiado fuerte es demasiado complicado y pues ver a BTS ver a un grupo coreano dentro de unos premios internacionales donde hay americanos donde incluso hay latinos donde hay diferentes artistas de todo el mundo y verlos a la talla y al nivel de ellos pues también es muy emocionante y creo que con eso se les demostraba muchísimo el apoyo que se les tenía y como la gratitud también por todas sus canciones o por todo el arte que estaban sacando en ese momento con respecto a ahorita lo que está pasando con Dynamite hubo también mucha controversia respecto a que era una canción en inglés porque pues ellos nunca habían sacado como como grupo una canción en inglés totalitaria y creo que esta también fue una forma de avanzar de ellos creo que ellos querían avanzar y no quedarse estancados no solo en la parte del K-pop como tal sino que con el inglés ya subir ya como tú dices ir al cuerno de la luna y eso fue lo que hicieron eso fue lo que hicieron con Dynamite eso fue lo que hicieron con Butter y eso fue lo que hicieron con Permission to Dance entonces yo siento que están avanzando y espero que próximamente se nos venga una canción en español ese ya es el siguiente paso ¿no? o sea ya se está viendo ya mucho en inglés ¿no? ya les gustó ya lo que se viene lo que se viene dice según un informe del Centro de Investigaciones del Instituto de Cultura Deporte y Turismo de Corea el grupo introdujo en la economía de la península más de 1.7 billones de wones gracias al aumento en rubros como el de la vestimenta o cosméticos también influenciaron en la creación de 7.000 puestos de trabajo estas cifras se obtuvieron luego de un análisis sobre las ventas de la empresa las entradas y salidas de dinero en el banco de Corea las búsquedas en Google las estadísticas del servicio de aduanas de Corea más adelante se aclaró que el estudio no tuvo en cuenta actividades presenciales debido a la nueva realidad creada por la pandemia por lo que si se sumaran algunos de estos datos el aporte sería aún más grande los resultados que BTS ha logrado en realidad superan con creces este número no sólo han promos proporcionado un tipo de remedio a las personas de todo el mundo que sufren COVID sino que también se han convertido en el orgullo de la cultura de Corea una vez más expresó el ministro de cultura turismo y deporte de Corea del Sur Park Jong-woo la organización mundial de la propiedad intelectual un organismo especializado de la ONU también publicó su índice de innovación global en el cual Corea se ubica en el top 10 siendo la primera vez desde 2007 en ubicarse en esta posición entonces hablando ahorita que está mencionando acerca de de la ONU y demás ese también es otro punto muy importante acerca de la globalización ¿no? como este discurso que se tenía con Love Yourself ha ido a un paso más grande hasta que en el punto de que los chicos hablaron en las Naciones Unidas sobre este tema y no solamente eso sino que incluso usaron el escenario de la ONU para bailar para mostrar la canción de Permission to Dance que también tiene mucho que ver con la pandemia ¿no? esta canción porque es como que ahora por fin ¿no? tratando de volver a la normalidad en una época que no vamos a poder volver a la normalidad tan simple como uno quisiera ¿no? entonces es interesante como ya ellos están escalando a un punto en el que ya no estamos hablando solamente de un grupo musical ni siquiera de actores ¿no? porque muchas veces cuando un grupo se hace tan popular y llega a un nivel internacional estamos hablando de mercancía estamos hablando de conciertos estamos hablando de películas de explotarlos pero a nivel máximo ¿no? como como ahora sí que todo lo más que se pueda ¿no? el trapito es primirlo todo al máximo pero en el caso de BTS algo que me da mucho la atención es que en vez de ellos irse por ese lado aparte de lo que la empresa quiere hacer ¿verdad? porque ese es otro tema también aparte la empresa y sus intereses a los del grupo pero hablando específicamente de los chicos como grupo es interesante como ellos sí están en esta búsqueda de realmente ayudar todo el tiempo y de dar de dar un speech a la comunidad a manera internacional siento que siento que de cierta manera como tú lo dices esto de ser un grupo para ellos ya como que se quedó pequeño ya la categoría es demasiado pequeña y siento que sí que este año también evolucionaron muchísimo o sea lo venían haciendo con la campaña que tienen de Love Yourself Love Myself pero siento que la ONU les dio la oportunidad creo que les abrió las puertas y creo que también con la ayuda del presidente de cierta manera se les abrieron mucho las puertas en este aspecto no es que sea muy favorable que BTS ande en política como tal pero sacándole un poquito de la política sobre lo que ellos quieren hacer como tal y sobre el mensaje que ellos le quieren dar al mundo no solo con sus canciones sino pues con los mensajes de ya sea de la naturaleza o ya sea del amor propio o ya sea de la concientización creo que también ha ayudado mucho y pues siento que ya se salen como de la categoría solo de músicos o solo de cantantes para ya entrar a niveles más altos a nivel ya superior y hablando de esos niveles superiores ahora avancemos al punto de la empresa porque la empresa como bien se sabe es punto y aparte y ha hecho cosas no sé si decirlo interesante pero sí bastante raras en esta son muy raras son muy raras las cosas que ha estado haciendo porque se sabe se entiende una empresa es una empresa y lo que quiere es money 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 como don cangrejo o sea se entiende pero es muy curioso como y creo que ha habido hasta reportajes sobre esto de que ellos mismos han expuesto información de BTS han como vendido la misma gente que ha trabajado dentro de la empresa ha vendido información para que se sepan cosas del grupo como tal y es muy triste o sea ahora vamos al lado B de esta historia que viene siendo esta globalización y sus repercusiones y el cómo estas notas obviamente van a tener un valor más grande monetario por esta misma globalización y el cómo no se están tentando el corazón para solamente verlos como un producto sí es que ya como tú dices la empresa ya es un punto aparte y siento que aparte de verlos como un producto de alguna u otra manera en todos los grupos pasa pero lo sobreexplotan mucho en la forma en la que le sacan el dinero o en la que le quieren sacar el dinero a las personas que lo siguen entonces siento que BTS no está exento de eso y creo que es uno de los grupos más explotados en el momento porque no es o sea no es de nosotros no saber que la empresa le vende información como a los diferentes medios de comunicación y no solo a los medios de comunicación aquí ya entran las asengs o que se hacen los ciegos como beerbots literalmente con las cosas que pasan dentro de la empresa o con las personas que acosan a los chicos simplemente por dinero entonces sí siento que muchas veces no solo se preocupan por el bienestar de los chicos no lo hacen sino que más que todo lo hacen es por el bienestar propio de ellos o por el bienestar de la empresa en el ámbito monetario entonces sí siento que es un tema un poco controversial en este momento para hablar no solo de ellos sino pues de todos los grupos que explotan porque no es de ocultar acá que pues no solo BTS sino los diferentes grupos unos más que otros son obligados a a dejar de comer simplemente por la visual que tienen que tener o por pues las diferentes cosas que tienen que tener esos grupos para encajar dentro de una sociedad que que en este momento ya estamos como demasiado avanzados para estar pensando en eso o para estar mirando eso porque pues los gustos ya cambiaron y eso es lo que muchas empresas no no procesan en este momento como que siguen en el mismo método siguen creyendo que que el dinero lo es todo cuando muchas veces muchas personas o hay muchos suicidios dentro de la industria por ese tipo de cosas exactamente y otro otro tema también que que es muy muy interesante al respecto es hablando de esta globalización que tanto no que tan que tanto se busca para llegar al agrado de todos a lo que vamos es canciones comerciales letras muy comerciales entonces ahí también es otro tema que tenemos ya que hablar acerca de la empresa como tal no tanto los chicos sino la empresa como tal esta búsqueda insaciable es que una vez que tocas el poder es muy difícil que te sueltes el mando ¿no? entonces si he notado no sé que has notado tú como dentro del fandom pero si se ha notado este cambio en el estilo de lo que era antes a lo que está haciendo ahora lo que son los conceptos de BTS ¿no? porque antiguamente se tenía como a mí me encantaba el punto de las historias y como iba tejiendo toda una película ¿no? o sea como una serie la verdad era demasiado atrayente demasiado interesante refrescante novedoso y también fue una de las grandes cosas que más atraía a todo el fandom ¿no? que era como que nos daban estas historias interminables a diferencia de ahora que los vemos más americanizados lo que comentábamos después ya los vemos como en esta onda pop ya no k-pop literalmente pop americano donde sí es divertido por un rato pero como que se sigue extrañando y se tiene el temor de que no vuelva a eso que ya conocíamos y nos encantaba tanto y se quede como en este limbo comercial ¿cómo lo ves al respecto? siento que muchas veces es como como culpa de la empresa de cierta manera creo que las ganas de tener dinero o de tener más cosas en sí o tener más repercusión en sí simplemente porque sacaron una canción en inglés después de Dynamite como sabemos se vinieron dos canciones más en inglés y ahí es donde muchas personas del fandom como que dijeron ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? ¿dónde están mis BTS? entonces siento que eso también es un tema muy controversial ahorita dijeron que están preparando un álbum espero por Dios que tenga un poquito de coreano también pero pero no sé o sea siento que esta etapa que están viviendo los chicos de cierta manera es muy buena y no sé no sé cómo podría decir si la empresa o ellos mismos pueden decir sobre sus canciones aunque muchas veces como hemos visto en algunos lives o como yo he visto en algunos lives pues ellos a ellos les evalúan las canciones que van a sacar o las que no van a sacar como que les hacen como un filtro y siento que muchas veces eso es como que lo que priva un poquito a los chicos de sacar buenas canciones siento que la empresa como que los priva y les dice como esta canción no la puede sacar cuando esa canción podría haber sido un hit entonces sí muchas veces es como como falta de un poquito de libertad porque BTS digamos que es uno de los grupos que un poquito tiene un poquito más de libertad que los otros grupos de K-pop entonces sí no sabría decir si si esta era del inglés va a seguir o va a terminar pero siento que ya es como hora también de devolver a las raíces devolver a las historias que nos conectaban un poquito más totalmente o sea estamos en este limbo de pop comercial que realmente está está como drenando está como quitándoles eso que realmente a todos nos apasionaba de BTS como tal porque aunque sí se disfrutan sus canciones es innegable pero de todas maneras este universo que nos daban era como que blow my y era de que quiero más quiero más quiero más o sea de verdad se extraña eso y por ejemplo con la canción de that song no me acuerdo bien como se dice en español como en inglés pero esta canción tenía unos tonos tan armoniosos ese de cisne negro o sea tenía unos tonos tan armoniosos que te llevaban de aquí para allá y fíjate esa canción en especial cuando la cuando la cantaban en vivo y demás en los distintos programas que estuvieron yendo wow o sea no podías dejar de verla en todos los o sea era como que ok ok quiero volver a verla porque era una obra de arte y eso es lo que más a mí en lo personal me encanta de BTS cuando tiene este toque como obras de arte en movimiento es precioso es te lleva de un lado a otro o sea te adormece hasta el cerebro porque la verdad es muy atrayente como su música los sonidos todo 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 va teniendo esa armonía ¿no? y es a lo que esperemos nos vuelvan a regresar y ese es otro detalle que también decían los fans en comentarios que lo único malo de BTS es su eso es su empresa dice ¿quién diría que lo único malo de ellos es la empresa? no yo creo que ahorita pues con las canciones que sacaron en inglés más que todo era como una era una era en la que ellos pues demostraban como sabemos vino la era de No More Dream que eran un poquito más hip hop que sí te parto la cara y no sé qué pero luego se vino ya una era un poquito más de amor de cariño y ahorita estamos como en la era disco siento que estas tres canciones que sacaron en inglés fueron muy buenas tuvieron muchísima repercusión pero creo que la esencia de BTS no se va a perder como tal siento que por solo tres canciones no es que se vaya a perder la esencia de los chicos y que los chicos como sabemos Yungi es una de las personas que más ama como mucho su cultura y ayuda muchísimo con su cultura y en los discursos cuando tiene que ser en inglés él habla en coreano ¿por qué? porque quiere hablar en coreano y porque ama su cultura y porque es coreanísimo entonces siento que ahorita después pues de esto que se viene de Permission to Dance y la gira que supongo que también va a ser de Permission to Dance se van a venir cositas en coreano yo tengo la fe bueno como ya mencionaste esperemos que ese tipo de cosas sucedan ahora con todo esto que se viene del metaverso y demás también se ha hablado de que ellos están preparando por ahí sorpresas referente a este esta realidad virtual y demás ¿cómo lo imaginas? yo siento que eso va a ser controversial porque creo que muchas personas o cuando se anunció un poquito esto muchas personas querían verlos haciendo giras haciendo sus conciertos y siento que verlos de cierta manera virtual no es lo mismo a poder disfrutar a que te pisen mientras estás en una fila a aguantar el calor a gritar a quedarte sin voz entonces siento que va a ser un poquito controversial esto de la digitalidad como tal sí o sea es bastante interesante y sí se extraña ¿no? pero al mismo tiempo es como si para allá fuéramos como si fuéramos a esta realidad esta realidad distópica que vimos en Black Mirror que vimos en muchas series de este género de ciencia ficción y poco a poco como que nos van orillando para allá de una u otra manera pero va a ser interesante ver como los grupos nos hacen las cosas más amenas ¿no? porque al final del día es entretenimiento esto de la realidad virtual de la realidad aumentada este nuevo internet 3.0 que se nos va a venir todo es para el entretenimiento y esperemos que nos apapache BTS para que el golpe sea menos pesado siento que poco a poco queramos o no queramos nosotros vamos a estar ahí metidos si queremos seguir actualizados un poquito sobre ellos o queremos seguir de cierta manera apoyándolos entonces ya va a ser inminente como tú dices el internet 3.0 y que nosotros pues de cierta manera no nos vamos a quedar tampoco ahí como los viejitos esperando que el Whatsapp se actualice sino que también hay que dar un paso y apoyarlos en lo que sigan totalmente y con esto terminamos este episodio chicos y a mí solo me queda decir muchísimas gracias Nini por habernos acompañado de verdad que ha sido un poco muy divertido muy interesante y de verdad que qué mejor que pasarlo con una experta en BTS ¿verdad? cuéntanos tus redes sociales donde te pueden seguir y mandar vibras bonitas claro que sí primero que todo gracias a ti por la invitación me encantó esta charla me encantó hablar contigo en mis redes sociales me pueden seguir en TikTok como Ninis Raya el Piso Ami por ahí hablamos de mis cosas tratando de ser adulta y de mucho BTS y en mi Instagram como Ninis MV ahí está para que les sigan le mandan vibras bonitas y a mí solo me quería decirles muchísimas que liches por habernos acompañado espero se hayan divertido hayan pasado un rato muy ameno y coméntenos en los comentarios cuáles son sus canciones favoritas de BTS y cómo ven este futuro este web 3.0 qué esperan de sus artistas favoritos nos estaremos viendo para la próxima semana sigan disfrutando de su noche chayito 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 Gracias.